Ellos hablan de mi, van en contra de mi, siempre poniendo obstáculos en mi vida Y aunque a veces sufrí, siempre permanecí, y en mi camino encontré la sanidad Ellos hablan de mi, van en contra de mi, siempre poniendo obstáculos en mi vida Y aunque a veces sufrí, siempre permanecí, y en mi camino encontré la sanidad Soy cristiano primero, después rapero, soy un joven decidido, es lo que quiero Aunque cante diferente, suene diferente, no olvides en tu mente Soy un creyente con llamados, propósitos y destinos, que muchos me deschacen, yo sigo mi camino Llorando las palabras que se lleva al viento, si el grito lo juzgaron, entonces cual es mi defecto Porque canto así, o es mi vestimenta, si el grito no le importa, como tu aparenta Se busca corazones que se humillen, en la hora ministral, en su rondo cuando brillen Con su presencia, y que vean la audiencia, no es como tú cantas, sino la obediencia De llevar esta palabra que liberta, y estoy viendo, cantando peso, no es talenta Ellos hablan de mi, van en contra de mi, siempre poniendo saculos en mi vida Y aunque a veces sufrí, siempre permanecí, y en mi camino encontré la sanidad Ok, entramos haciendo lo que nos toca, con rimas que te provocan y un mensaje diferente Hoy me entiendo, no comprendo como es que siguen, como es que nos señalan, como nos persiguen Por nuestra vestimenta nos marginan, y por la forma de llevar el mensaje nos discriminan Hablan y comentan de estos ministerios, dicen que no son reales, que no son nada de serio Que suenan muy duros en los estrellos, y no se dan de cuenta que ayer ellos se llenan los cementerios De jóvenes que no encontraron la salida, tal vez no hubieron el rey de hoy en este mensaje de vida Que cambia, que restaura, que transforma, y que nos llevaremos a las almas de cualquier forma Manny Montes, y Triple Seven, hablando realidades de manera diferente Ellos hablan de mi, van en contra de mi, siempre poniendo saculos en mi vida Y aunque a veces sufrí, siempre permanecí, y en mi camino encontré la salida Que no se hablan de mi, van en contra de mi, siempre poniendo saculos en mi vida Y aunque a veces sufrí, siempre permanecí, y en mi camino encontré la salida